Los adultos mayores del programa Mis Años Dorados que retomó el gobierno municipal celebraron el Día del Amor y la Amistad la mañana del sábado 18 de febrero con un acto que se cumplió en el local de desarrollo comunitario. Ahí estuvo presente la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Losuriaga, quien fue recibida de forma emocionada por los adultos mayores. Grimaneza Reynoso, coordinadora del grupo, en su intervención agradeció a la autoridad municipal por abrir este espacio, el cual aspiran que continúe. Hoy reiniciamos este nuevo tiempo de alegría, de distracción, de compartir y eso es gracias a la colaboración, al esfuerzo realizado por nuestra alcaldesa. Anhelamos de todo corazón que esto continúe. La prioridad para la actual administración municipal es la obra social, es decir, atender a quienes son parte de los sectores vulnerables de Catamayo, en este caso los adultos mayores. Así lo sostuvo la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Losuriaga. Yo creo que es la obra más importante que una administración puede dar. Es la obra que nosotros le hemos puesto como prioridad. En su intervención, la primera autoridad del cantón agradeció además el apoyo permanente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, en la persona de la Magister Patricia Caro, quien ha brindado su respaldo para atender a quienes, por su avanzada edad, son en muchas ocasiones relegados en sus hogares. Yo creo que esta administración siempre ha tenido un objetivo, trabajar sin mirar tiendas políticas, sin mirar quién está al frente de las diferentes instituciones, sino en unidad de esfuerzo para hacer realidad muchos proyectos. La unidad educativa Nuestra Señora del Rosario ha tenido participación en Mis Años Dorados, con el proyecto denominado Mentes Sabias Alma de Niño, dentro del componente Creatividad, Actividad y Servicio CAS. Por ello, varios estudiantes de la institución compartieron por algunos meses con los adultos mayores sus anécdotas, lo cual les permitió aprender sus experiencias de vida. La rectora del plantel, hermana Clara Inés Pardo, agradeció a la alcaldesa por haber permitido que sus alumnos compartan parte de su tiempo con estas personas. Quiero agradecer también a la señora alcaldesa, siempre hemos trabajado en armonía con ella, nos ha ayudado, nos ha colaborado, siempre, porque todos trabajamos por mejorar la sociedad de Catamayo, donde nosotros estamos. En una demostración de afecto, los adultos mayores y los presentes festejaron una de las fechas más importantes, como es el 14 de febrero. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.